Hubo un intento de secuestro en Bariloche, así lo denunció una mujer. Detuvieron a tres personas, estaban transportando armas y drogas. Esto nos comenta nuestro compañero Luciano Yudice. Nos encontramos aquí en el arroyo Ñireco, en la ruta de circunvalación, camino a la ciudad del Bolsón, en uno de los barrios más alejados de la ciudad de San Carlos de Bariloche. En este lugar, en el día de ayer, ayer por la tarde, se interceptó un auto que se encontraban tres individuos dentro de él que previamente habían sido denunciados por intento de secuestro de una menor de 15 años en el barrio Nahuahué, que queda cerca de estas inmediaciones. Ayer a las 17.20 horas, el personal policial de esta unidad es alertado por un llamado del 911, donde una femenino aportaba que a su hija la habían querido secuestrar, en la calle Lucman, lo que era anteriormente conocida como Bajada del Chahuaco, y José Obrero. La menor toma la mejor decisión de que salir corriendo, llega hasta el domicilio, se entrevista con la madre, le cuenta lo sucedido, y finalmente la madre, en un hecho muy valorizado, sale en búsqueda de estas personas, puede divisar un poco el vehículo, aporta los números de la chapa patente, y con esto el personal policial, realizando recorrida en el barrio Nahuahué, finalmente, por intuición, no sé dónde se podía haber herido, llegan hasta debajo del puente de Ñireco de Circunvalación. Hasta aquí se acercó la policía, pudo dar el alerta y detener a las tres personas que se encontraban con armas dentro del vehículo, y también se le abrirá una causa paralela por tenencia de estupefacientes.